hola amigas hola amigos qué tal están espero como siempre que todos se encuentren de maravilla el día de hoy estaremos hablando de uno de los personajes más interesantes y enigmáticos del universo de warhammer 40.000 sí para los amantes de los necrones aquí tienen otro genial vídeo donde conoceremos a profundidad al líder indiscutible de esta raza no hablamos sino de sarek que también es conocido como el rey silente el último gobernante de la triarca y de los necrón que posteriormente se conocerían como los necrones sarek nació en el seno de la dinastía sarekan que en aquella época solía nombrar a estos poderosos seres como reyes silentes pero si quieres saber más entonces quédate aquí recuerda como siempre que esto es el rincón de marco y yo marco estaría a cargo de la narración el día de hoy antes de iniciar te recuerdo por favor seguirme en mis redes sociales que son facebook instagram twitter y otras más te las dejo acá en la caja de información dicho todo lo anterior comencemos como les había comentado anteriormente sarek nació en la dinastía sarekan en el momento de su gobierno el imperio necrón tir ya estaba inmerso en una feroz lucha contra los ancestrales desesperado sarek acordó formar una alianza con los setan y transferir a los necrón tir a nuevos cuerpos de metal viviente convirtiéndose así en los famosos necrones el embaucador le convenció para ello e ignoró los consejos de su consejero de la corte orican del que posteriormente hablaremos en otro vídeo sin embargo aunque ahora vivían vidas inmortales y por fin pudieron salir victoriosos de la guerra en el cielo sarek se dio cuenta de que su pueblo se había convertido en peones sin alma de los setan y antes incluso de que la guerra terminara estaba decidido a vengarse de los dioses estelares como dato adicional durante la bio transferencia sarek fue imbuido con matrices de mando capaces de controlar a toda la raza necrona es decir tenía control total sobre aquellos que alguna vez fueron sus congéneres esperando su momento sarek esperó a que los ancestrales fueran derrotados antes de liderar finalmente una revuelta necrona contra los setan derrotando finalmente a sus antiguos amos y haciéndolos literalmente añicos sin embargo sarek vio que las nuevas razas creadas por los ancestrales como los eldar se estaban convirtiendo en dominantes y los necrones agotados por eones de guerra no podían hacerles frente ordenó entonces que los necrones se retiraran a sus mundos tumba y durmieran en el gran sueño para despertar 60 millones de años en el futuro y afirmar su dominio sobre la galaxia una vez más el rey silente sin embargo no se unió a su pueblo en el sueño destruyó el protocolo de mando que le permitía controlar a la raza necrona y viajó al vacío del espacio intergaláctico donde podría encontrar no sólo consuelo sino también penitencia por haber condenado a la raza necrón tir a quedar atrapados en cuerpos metálicos y dejando a la gran mayoría sin voluntad el rey silente se lanzó a las estrellas en una enorme nave sepulcral del tamaño de un planeta y partió hacia el vacío con él viajaron legiones de su propia dinastía sarekan en criptas de éxtasis ya que a pesar de su vergüenza no era propio del rey silente viajar sin su séquito durante millones de años el rey silente viajó por el vacío entre galaxias era el único necrón que recordaba completamente su pasado y su época como forma de vida orgánica sufriendo los recuerdos de lo que le había hecho a su raza los eones de dolor habrían destruido la mente de cualquier forma de vida menor sin embargo seguía teniendo un plan e intentaba redimirse consiguiéndolo en nombre de su pueblo sarek pretendía que su pueblo durmiera hasta el momento en que los enemigos de los necrones como por ejemplo los eldars fueran vencidos por la discordia interna y los estragos del tiempo utilizando sus cuerpos inmortales y su armamento brutal el rey silente llevaría entonces a su pueblo a dominar la galaxia pero mientras tanto el exilio del rey sarek en el vacío lograría otros fines sólo conocidos por él aunque algunos especulan que fue para encontrar una forma de revertir la biotransferencia sea cual sea el motivo definitivamente no lo sabremos sin embargo sarek acabó encontrándose con los tiránidos y vio la amenaza que suponían para la raza necrona si los tiránidos consumían la biomasa de la galaxia los necrones nunca podrían revertir su transformación aunque su deber de derrotar a los tiránidos estaba claro no tenía ningún deseo de preservar otras civilizaciones sin embargo la historia del altruismo de sarek para salvar a su pueblo de los tiránidos tiene lagunas ya que no está claro cuando vio exactamente a los tiránidos ni cómo se encontró con ellos en el vasto vacío intergaláctico en el año 744 del milenio 41 el rey silente puso fin a su exilio autoimpuesto y regresó a la galaxia tras encontrarse con los tiránidos en el vacío intergaláctico descubrió que los tiránidos eran sólo una de las muchas amenazas a las que se enfrentaban los necrones otras razas alienígenas se habían apoderado de sus mundos tumba y la disformidad se había extendido por toda la galaxia emprendió un viaje por la galaxia con un grupo de sus leales pretorianos de la triarca para despertar a los mundos tumba que aún dormían y así poder unirse contra los tiránidos al principio el rey silente tuvo cuidado de no revelar su verdadera identidad ni siquiera a sus compañeros necrones trabajó principalmente a través de los pretorianos de la triarca y señores necrones para lograr su objetivo y ha influido constantemente en la galaxia de un lado a otro lentamente ha perseguido su gran obra desde las sombras como dato en el año 995 del milenio 41 el capítulo de marines espaciales de los ángeles sangrientos se enfrentó a un ejército necrón bajo el mando del rey silente escuchen esto en lo que se conoció como la campaña de yenna cuando los tiránidos aparecieron sobre yenna los ángeles sangrientos y los necrones del rey silente se vieron obligados a unir sus fuerzas para derrotar a su enemigo común como curiosidades extras para el vídeo me gustaría hablarles un poco sobre el equipo de batalla que tiene el rey silente quisiera comenzar diciendo que a zarek se le dio el cuerpo necrón más sofisticado avanzado y tecnológico en el proceso de la biotransferencia y supera a nivel sensorial y neurológico un cuerpo de carne y hueso pero por mucho zarek a su vez empuña el poderosísimo cetro de la gloria eterna el cual escuchen bien tiene un fragmento del cetán conocido como el ardiente por si querían saberlo el nombre original del ardiente es niadra sata y se dice que es el que le dijo a los necrones como entrar en la telaraña a eldari pues quería llevar su fuego a los propios dominios celda como opinión personal me parece que el rey silente no tuvo que haber destruido el protocolo que le daba control total sobre los demás necrones se sabe de hecho que los necrones son bastante egoístas y que cada uno ahora que es libre querrá hacer lo que quiera en fin si el vídeo te gustó por favor no olvides darle like comentar suscribirte y sobre todo darle a la campanita para estar atento a nuevas entregas te vuelvo a recordar que por favor me sigas en mis redes sociales que son facebook instagram twitter y otras más te la dejaré en la caja de información y en la caja de comentarios esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao